Para terminar esta primera vuelta invicto, 19 partidos con 14 victorias y 5 empates. Un punto valiosísimo el que ha obtenido aquí en el Luis Casanova, sobre todo después del desarrollo del encuentro, porque el Valencia ha tenido a su merced durante muchos minutos al líder actual de la primera división del fútbol español, el Real Madrid. Las oportunidades en los primeros instantes fueron todas para el Valencia, hasta que llegó su gol. Un gran gol de habilidad, de inteligencia de Eloy. Ahí está el momento en que se produce el pase de Quique Flores sobre Eloy, observa la posición del portero madridista y le bate de esa manera. Era el minuto 30 de la primera parte. Putragueño estrellaría ese balón en el travesaño y observen qué gran jugada de Eloy, que no termina en gol gracias a la actuación de Chendo que se interpone en el disparo de Bosio. Otra nueva oportunidad para el pequeño extremo Eloy, que no conseguiría rematar con eficacia ante Bullo cuando estaba en una sensacional posición para haberle logrado batir. El Real Madrid poco a poco fue conquistando terreno, llevando más peligro para Ocho Torena y observen con qué buena cabeza entró en el juego Aldana, más que con buen pie, porque era la primera pelota que tocaba. El empate se produjo en el minuto 31 de la segunda parte. A partir de ahí los dos conjuntos, sobre todo el Valencia, se vino ligeramente abajo. Fue perdiendo la fuerza, la presión, el gas de casi toda la primera parte y parte de la segunda. Y el Real Madrid tuvo la oportunidad, incluso en estos últimos instantes, de haber conseguido la victoria. Este remate estaba ya invalidado por posición de fuera de juego. El remate de Llorente. La oportunidad para Hugo Sánchez, que ha estado soberbiamente marcado. Lo mismo que Butragueño y Paco Llorente en todo el encuentro. Apenas se ha podido tocar dos o tres balones. Y un disparo del Valencia, que es parado por uno de sus jugadores, Arroyo. Sin problemas para Bullo, ni tampoco para García de Loza. Aldana tuvo la gran oportunidad, en esta segunda parte, en los instantes finales, de haber batido a Ocho Torena. Pero el exportero madridista salió perfectamente y observen cómo logra despejar con el pie el balón. García de Loza descontaría en los últimos instantes tan solo dos minutos, cuando tal vez se perdió más tiempo. Empate uno al final de los 90 minutos. ¡Genial! Citroën le ha ofrecido la retransmisión y la repetición de las jugadas más interesantes del encuentro. Y la repetición de las jugadas más interesantes. llevo la…!